Los siguientes hechos ocurren varios días antes de que destruyeran el canal de Ryuengi. Tengo hambre. Entonces prepárate algo. Sí claro, para que tengo esclavos si puedo hacerlo yo mismo. Me alegra que lo entiendas. Eso me gano por ser un rey benevolente. Ryuengi, te acaba de llegar una carta del maestro. Y dice así. Eje. Estimado Aniki, acabo de descubrir algo que te podría hacer de mucho interés, y quisiera que lo probaras. Atentamente. El maestro. Solo tengo que decir un par de cosas sobre esto. La primera. ¿Qué será lo que quiere mostrarme el maestro? La segunda. Esa es una carta personal, ¿qué haces leyéndola tan tranquilamente? Te quejas porque te servimos, y te quejas porque no te servimos. Ay. Chú, dame paciencia. Si es lo que quieres. Chau, Norris. ¡Achau, Norris! 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 ¿Y ahora qué hago? Debe tener algo que ver con la carta. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchar qué? ¿Ese sonido, de verdad no lo escuchas? Ryo, me estás empezando a preocupar. Parece que el sonido viene del espejo. ¿Pero qué? Ryo, entró al espejo, pero ¿cómo? Ahora está en el mundo espejo. Si todo sale bien, obtendrá los poderes de Drag Reader. ¿Acaso, fui absorbido por el reflejo de la ventana? ¿Crystal, estás aquí? Al parecer estoy solo. ¿Creo que hable muy pronto? Muéstrate Drag Reader. Yo, Rewenji Ekinhox, futuro emperador del mundo te lo exige. Esperaba que fueras mucho más impresionante. Terminemos con esto. Drag Reader. Quiero hacer un contrato contigo. Tréstame tu poder, y ayúdame a dominar el mundo. ¿Eso es todo? Fue fácil. Tal vez. Demasiado. Rewenji Ekinhox. Rewenji Ekinhox. Me alegra que estés bien. No había por qué preocuparse. De hecho fue demasiado fácil. Qué extraño. Solo una persona, había logrado hacer contrato con Drag Reader. ¿Exactamente qué fue lo que le dijiste? Lo que le dije fue. Drag Reader. Quiero hacer un contrato contigo. Rewenji Ekinhox. Préstame tu poder, y ayúdame a dominar el mundo. Ya Rewenji. Aunque no lo parezca, Drag Reader es una bestia de buen corazón. Tal vez se sintió identificado contigo. Desde cuando dominar el mundo es algo bueno. Esperaba que lo entendieras. Pero... Creo que aún es muy pronto para ti. Rewenji Ekinhox. Bueno. El siguiente paso, es dominar el poder de Drag Reader. ¿Y cómo hago eso? Revisa el bolsillo donde guardabas la carta. ¿Qué es esto? Se llama Avendeck. Ahora, sujétalo con tu mano izquierda frente a una ventana o espejo. Cuando aparezca el cinturón D, transformación en japonés. E inserta el Avendeck, en la hebilla del cinturón. Fence. Fence. Me siento extraño.